Se acabó el llorar y el llorar por ti Qué bello es saber que tú ya no te irás Que lo nuestro continúa mejor Que en la noche y el día estás Qué fácil me resulta aceptar El saber que te he ganado Al fin he podido conciliar Mi manera tonta de reír sin ti Me pregunto dónde estarás En el cielo veo escrito tu nombre Te lo declaro sinceramente Nunca negaré esa realidad Aunque tú lo dudes Se acabó el llorar y llorar por ti Qué bello es saber que tú ya no te irás Que lo nuestro continúa mejor Que en la noche y el día estás Qué bello es sentir tanto por ti Ahora todo te lo puedo decir Ahora escucho tu voz y me da calor Ahora miro tus ojos y me dan paz Que lo nuestro nunca terminará Que todo irá de más a mejor Que habrá muchas mañanas bellas Que sobre todas las cosas Venció el amor Se acabó el llorar y llorar por ti Que la noche y el día estás Qué fácil me resulta aceptar El saber que te he ganado Al fin he podido conciliar Mi manera tonta de reír Sin ti, sin ti, sin ti Me pregunto dónde estarás En el cielo veo escrito tu nombre Te lo declaro sinceramente Nunca negaré esa realidad Aunque tú lo dudes Se acabó el llorar y llorar por ti Qué bello es saber que tú ya no te irás Que lo nuestro continúa mejor Que en la noche y el día estás Qué bello es sentir tanto por ti Ahora todo te lo puedo decir Ahora escucho tu voz y me da calor Ahora miro tus ojos y me dan paz Se acabó el llorar y llorar por ti Qué bello es saber que tú ya no te irás Que lo nuestro continúa mejor Que la noche y el día estás